hola amigos de youtube les habla de bz pro y les vengo a cenar a como descargar los sims totalmente hackeables dejaré en la descripción del vídeo no tienen que esperar anuncios y lo llevará a él directamente a esta página plan en download y aceptar pues yo no lo doy porque ya lo descarga la descarga demorada demora por ahí tres dos minutos no demora más después de eso vamos a su gestor de archivos administrador de archivos a las descargas y acá ya les aparecerá darían ahí y lo descargan para que les mostraré el juego con monedas infinitas como ya casi la mayoría saben siempre que iniciemos siempre que iniciemos le damos saca yo ya tengo una partida pues como ven monedas infinitas pueden comprarlo todo pueden comprar todo todo bueno dejaré ese vídeo por acá no olviden dejar su like y suscribirse no quieres me a estudio no no